Telcel, la red donde todo es posible, presenta Hoy en síntesis, Estados Unidos se suma a la ofensiva, bombardea al Estado Islámico, trágica volcadura en el Boulevard Colosio, todo esto y más en síntesis. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, feliz inicio de semana, me da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión. ¿Qué le parece si pasamos con las noticias? Aviones estadounidenses atacaron por primera vez más de un centenar de camiones cisterna que los terroristas de Estado Islámico usaban para transportar el petróleo que obtienen en la zona que ocupan en Siria. Según informa el diario The New York Times, que cita fuentes oficiales, 116 camiones fueron destruidos en los ataques que tuvieron lugar cerca de Deir al sur, en una zona siria controlada por EI, junto a la frontera con Irak. El ataque pretendía acabar con una de las principales fuentes de financiación de este grupo radical islámico, según las fuentes. Este ataque se produce 48 horas después de los atentados de París, el mismo tiempo que ha tardado Francia en responder. Lanzaron una veintena de bombas sobre la ciudad siria Raqqa, feudo del Estado Islámico y todo un símbolo para los diadistas. La operación ejecutada en coordinación con las fuerzas estadounidenses y planificada sobre objetivos identificados previamente en misiones de reconocimiento realizadas por Francia, destruyó un puesto de mando. En otra información, el PRI es un partido que ha dañado al país. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha crecido la censura contra los medios críticos, denunció la escritora Elena Poniatowska, que nos compartió sus ideas en la siguiente entrevista. Nunca en mi vida quisiera ser ni diputada, ni senadora, ni siquiera nada de esas cosas. Creo que no lo tengo en mí, ni lo sabría hacer, lo haría de la patada. Aunque, bueno, quizá no tejería como Laura Esquivel está tejiendo en la cámara. Para el presidente, Enrique Peña Nieto, ¿qué piensa usted? ¿Cómo está él desempeñándose? Bueno, obviamente, si yo soy partidaria de López Obrador, no puedo decirle más que críticas a Enrique Peña Nieto, ¿no? Y a un partido que no estimo, que es el Partido Revolucionario Institucional. Así que no pienso nada que pueda ser de mucho interés, ¿no? Más bien mi pensamiento es muy crítico. Este día la escritora recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Texas A&F International University de manos del doctor Ray Keck, presidente de esta institución. Enhorabuena, sin lugar a duda, una gran mujer. Pasando a otra información, una mujer no identificada aún terminó partida en dos prácticamente, al igual que su camioneta, después de chocar contra un barandal de contención y volcarse, esto en el Boulevard Colosio. El accidente se registró cerca de la medianoche del domingo, muy cerca de las instalaciones del Centro Cultural Nuevo Laredo, en el sureste de la ciudad, según datos de la dirección de tránsito. No se ha identificado, ni un familiar ha acudido a reconocer el cuerpo. La mujer manejaba una camioneta Chevrolet S10 y circulaba hacia el norte por este boulevard. Debido a la velocidad a la que ella viajaba, la conductora perdió el control del volante y se estrelló contra el barandal de contención, volcó varias veces y terminó frente a la entrada que lleva al Centro Cultural. La oxisa, de unos 40 o 45 años de edad, vestía una blusa de tirantes, traía puesto también un pantalón de mezclilla y unos tenis grises con franjas rojas. En otro tema, la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano comunica que el Papa Francisco ha nombrado obispo de Nuevo Laredo a Enrique Sánchez Martínez. La noticia fue publicada en Leo Servatore Romano, en Roma, al mediodía del lunes 16 de noviembre de este día. Sánchez Martínez es hasta hoy obispo auxiliar del arquidiócesis de Durango y obispo titular de Tama Gaudí. Llegará a la localidad el día 13 del mes de enero del 2016. Y con esta información yo me despido, pero antes le agradezco por su atención y lo invito para que mañana nos acompañe con más información. Soy Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras. Telcel, la red donde todo es posible, presentó El Espíritu de la Conferencia del 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 Espíritu de la Conferencia del